Benjamín, ¿quién es él? Austin ¿Quién es él? ¿Quién es este? Carl ¿Quién es? Pablo ¿Quién es? Tata ¿Quién es? Lila ¿Cómo se llaman? Pablo ¿Y quién más? Austin ¿Quién es él? Pablo Parque Austin ¿Y quién es él? Lila ¿Y ella? Lila ¿Cómo se llama? Pablo ¿Cómo se llama ella? Tata ¿Quién es el Pablo? ¿Quién es el Pablo? Tata ¿Ah, ¿en serio? Pablo, Pablo, Tata, Pablo, Tata Pablo, Tata, Pablo Oye, oye Tata, Pablo, Tati Pablo, Tati ¿En serio? ¿Cómo se llama ese? Tata ¿Y ese? Yuni ¿Y ese cómo se llama? No, pues, y tanto ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Mickey ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mamo ¿Cómo se llama? Casi se me olvida Para que la casa aparezca Es más amplio Momo Casi ¿Cómo se llama? Mishka 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 Oye, di chau Pejamín, dile chau a la cámara Oye, pues soy pesao Dile chau a la cámara, hazle con la manito Dale un besito